No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella, sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije, hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, cazaste al aprendiz de sedentor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, has que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, cabilano paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser cabilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, cabilano paloma. Yo bajé la cremallera de tu vestido, y tú no me dejaste hablar. Solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, paz. Al mirarte me sentí desengañado, y solo me dio frío y calor. Lentamente te solté entre mis brazos, y dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, cabilano paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser cabilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, cabilano paloma. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, cabilano paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán.